Bueno, pues voy a explicar, aquí viene la carretera, yo pasaba de fin de semana y dejé la cámara el viernes y la voy a recoger hoy domingo por la tarde. Hay que ponerla en sitios de arroyones, la cámara de fototrampeo, vamos a intentar dar algunas explicaciones de cómo intentar conseguir ver los máximos animales posibles. Esto es un arroyo que se ve que es un río o un arroyo grande y los animales van en busca del forraje. Yo ya he visto pisadas de jabalí, he visto una pisada de jabalí, lo cual, mira, y aquí esto es un paso de jabalí. Bueno, yo vine y hay que inspeccionar, hay que inspeccionar. Aquí me meto, bueno, mira qué paso hay aquí, cuidado, se lo caen, ¿no? Bueno, la cámara hay que ponerla siempre en un sitio así, mira, este es un sitio perfecto. Este es un cauce de un río que está seco, ahora en verano, hay zarzas. Mira, vamos a matar. Y bueno, hay que intentar, la cámara, por aquí pasa la carretera, y esto es un cauce perfecto para poner la cámara de fototrampeo. Este es el paso de animales bastante curiosos. Los carnívoros y eso, pues pueden pasar por aquí. Como digo, la puse el viernes, hay que fijarse de que mucha gente no pase porque importante es que no te quites la cámara. Si tú no la pones en un sitio que sea tu propiedad, es importante ponerla en una zona que, bueno, que tú creas que está escondida y que no hay paso de persona, porque lo más seguro es que se la lleven. Entonces, yo tuve la suerte de que pasé por aquí y gracias a Dios, pues con la experiencia que tengo, pues andé, nada, poquito. Y vi un charco. Entonces, los charcos de agua son puntos de encuentro para los animales, sobre todo ahora en verano. Mira, ahí ha salido un mirlo, pajarillo, creo que ha sido un ruiseñón. Luego hay que observar aquí que, ¿ves las pisadas? ¿Ves? Hay ranas. Esto está... Mira, la cámara está ahí, no se la han llevado. Es importante. Vamos a ver. Aquí creo que hay pisadas. Mira, mira, esta pisada es de jabalí. ¿Ves? Podemos ver las dos uñas, las ha clavado aquí, pisada de jabalí. Aquí le eché yo unos granitos de pienso y no hay ninguno. Lo mismo se lo han llevado las hormigas o las ratas, que pasa mucho. Podemos ver aquí, este es un cauce de un río. Esto es un sitio perfecto para poner la cámara. Perfecto. Bueno, y la cámara la puse aquí. La puse ya de noche, entonces a lo mejor no está bien enfocada. Siempre hay que ponerla enfocando a la orilla. De un charco, en sitios abiertos, tipo lagos o lagunas, hay que intentar no enfocar el agua. Porque con las olas salta el detector de movimiento y te puede vaciar la tarjeta. ¿De acuerdo? Pues más para adelante enseñaré el resultado de la cámara. Pero este agujero es de jabalí. Es antiguo. Mira, aquí hay una pisada. Esto puede ser perfectamente de zorro. De zorro, de garduña, en fin. Vamos a ver si tenemos éxito con la cámara. Bueno, pues como podemos ver, grabé un zorro. Es un macho, porque en un momento dado le veo los testículos y es un machillo. El pelaje que tienen los zorros en verano es totalmente diferente al del invierno. Durante el verano el pelo es mucho más escaso y más corto. Por el contrario, durante el invierno el pelaje es mucho más denso y un poco más oscuro. Y más largo. La cola es mucho más abultada. Incluso parece que tiene las orejas más pequeñas. Y ahora en verano parece que tiene unas orejas muy grandes y unas patas muy finas. Y eso es por el pelaje que da esa característica. ¿De acuerdo? Yo le eché pienso para esto mismo. Para atraer a algún carnívoro que le gustara. Y bueno, pues se lo está comiendo todo. Él va para acá y va para allá, pero al final va a terminar hasta con la última bolita de pienso. ¿De acuerdo? Hay bastantes zorros porque son muy oportunistas. Lo mismo comen carroña de una carretera, de un vertedero. Comen incluso fruto, como higos. Que incluso pueden comer desde un pequeño saltamonte hasta un conejo o una liebre. Incluso se han visto en zonas de monte con algún cervatillo. Es decir, se adaptan muy bien a las condiciones que tienen en su medio. De ahí es su éxito en la naturaleza. ¿Vale? Los zorros, la hembra, dan a luz en invierno. ¿Vale? En las zorreras. Las zorreras no son más que agujeros, ¿no? O madrigueras. Normalmente suelen aprovechar las madrigueras antiguas de tejones. Ya que ellos no están muy capacitados para cavar. Pero en un momento dado, en tierras blandas, como arenas, etcétera, sí pueden ellos mismos cavar sus galerías. ¿Vale? El resto del año no suelen estar en los agujeros. Y suelen estar en zonas de matorral denso, de zarza, de sitios que sean muy inaccesibles. ¿Vale? Ya ha terminado con todo el pienso. Y le ha dado sed. Y como bien puse la cámara aquí cerca de la charca, pues... Está terminando de deshaciar su sed. Su sed y se irá en breve. ¿Vale? Ahora vamos a ver otra zona. Esto era la zona de Córdoba. Ahora estamos en la zona de Jaén. Ahí puse yo un poquillo de comida, pero vino una garduña y se la terminó. Así que este lo que le ha quedado es un poquito olfatear. Los zorros tienen un oído muy bueno. Una vista también muy buena. Pero un olfato espectacular. Entonces ellos huelen. Pueden oler a una persona incluso a un kilómetro. Según el viento para donde vaya. Entonces están muy capacitados para sobrevivir. Ahí se ve que le ha dado el olor y ha visto la cámara. Pero se va tranquilamente. La cámara no ha sido el motivo. Ahora vuelve. Ya vuelve. Olfatea un poco por la zona y... Y ya está. Ya esto lo tiene visto. Vuelve a ver la cámara. La tantea. Pero no... No le gusta y... Y se va. Bueno, se me olvida siempre decirlo. Si queréis seguir viendo mis vídeos. Suscribiros. Y darle a la campanita para que cada vez que cuelgue un vídeo, pues... Os avise.